Hola, soy Moni y yo soy Julio y bienvenidos a un nuevo video, este es un video muy especial y un poco diferente. Este video es más que nada como una prueba de la clase de cocina renal que llevamos mes con mes. En cada clase de cocina siempre va a tener un invitado especial, en este caso fue la nutróloga renal Margarita Flores. Y se nos hizo muy importante el poder compartir las dudas que tenían también los pacientes. Y no está de más invitarlos a las clases de cocina, tenemos nueva clase cada mes, con nuevos invitados y resolver todas tus dudas que tengas. Y así que comencemos con este video. ¿Arroz integral o arroz normal? Sí, de hecho muchas veces se restringe el arroz integral, principalmente por el tema del fósforo. Pero la realidad es que si tienen una cantidad controlada, es decir, pueden consumirlo tres veces a la semana, para que el fósforo no se incremente. La realidad es que el fósforo más que elevarse por un arroz integral, muchas veces se eleva porque el consumo de alimentos empaquetados. Ahora también la estrategia en la selección del arroz está principalmente, si viven con diabetes, yo les recomiendo que seleccionen más el arroz integral, porque eso va a permitir que sus niveles de glucosa se encuentren más controlados. Ahora también si lo mezclan, como hemos visto aquí en la preparación, con otros ingredientes como son verduras, básicamente va a permitir que la absorción sea más lenta, a pesar de que sea un arroz blanco, y que de esa manera, a pesar de que vivan con diabetes, lo puedan incluir. Entonces aquí va a depender de dos factores, en resumen, uno, de si viven con diabetes o no, y dos, del nivel de fósforo que tengan en sangre. Pero yo les recomiendo que seleccionen la preparación que más les guste, y que nada más hagan las combinaciones adecuadas, como les acabo de mencionar. La pregunta es si una persona trasplantada debe ser arroz integral o arroz normal. Aquí la respuesta desde el punto de vista nutricional es más aconsejable el arroz integral. ¿Personas con un solo riñón es mejor integral? De hecho, si no tienen diabetes, por ejemplo, sería la opción primera el arroz integral, pero también pueden consumir el arroz blanco sin ningún problema, sobre todo en esta preparación que estamos haciendo, porque va mezclada con varias verduras. Mi paciente padece estreñimiento, ¿sería mejor integral? Sí, claro que sí. De hecho, si está en un estadio 5 sin diálisis, lo más recomendable es que sea igual el integral, pero hay que tomar en cuenta mucho la cantidad, porque efectivamente el arroz integral contiene fibra, pero tiene un tipo de fibra que necesita agua. Entonces, si ya tienen alguna restricción de líquidos, también ahí tendríamos que valorar qué combinación podemos hacer para que no cause el estreñimiento y la frecuencia y la cantidad. También había visto los sustitutos de sal, que sí se puede utilizar poquita sal. Entonces, también esta es una duda muy frecuente. No es que no pueda comer sal, ahí va a depender mucho de la recomendación que va a ser individualizada. De hecho, los sustitutos de sal sí no se recomiendan, por el tema que comentaste hace rato, que están combinados principalmente con potasio. Pero la sal muchas veces la contabilizamos dependiendo de diversas características. La primera de ellas es cuánta sal en total aporta lo que es la dieta de los alimentos naturales. Y por otra parte, si retienes líquidos, también se hace alguna restricción. Héctor Guzmán dice, ¿en dónde encuentro la información de cómo contabilizar la proteína? Bueno, aquí ya más bien sería personalizado y ya según a tus laboratoriales, yo creo, más bien va a ser como la contabilización. Aquí nada más recordar esta parte, como bien dices, es personalizado, sobre todo porque depende una, no solamente de la etapa en la que estemos, es decir, si no tengamos diálisis, si tengamos diálisis peritoneal, sino también va a depender mucho del sexo, va a depender también del peso y de la estatura que se tenga actualmente y también de los objetivos porque muchas veces si haces ejercicios, ejercicio como tal físico, se incrementa el aporte proteico, ¿no? Entonces hay varios factores que van a influir para determinar cuál es el aporte ideal para cada uno de nosotros como tal. Una persona que donó un riñón, ¿también debería de estar a dieta o es más libre su menú? En este caso, la persona que dona, realmente lo único que se le recomienda es que lleve un estilo de vida saludable, es decir, que lleve una dieta que sea ajustada a sus necesidades para mantener un peso que no lo conlleve a un sobrepeso o a una obesidad. Es principalmente el objetivo que se tiene a nivel nutricional, no hay como tal una restricción proteica, más bien se le recomienda una ingesta proteica para la población en general, que si hablamos de gramos, es un gramo por kilogramo de peso, ¿no? Y ahí también va a variar dependiendo del sexo, la edad y el ejercicio, por ejemplo. Y enseguida te vamos a presentar lo que preparamos en esta clase de cocina, en compañía con la nutróloga Margarita Flores. Y aquí te mostramos estas ricas preparaciones navideñas, como por ejemplo el lomo relleno, que lo rellenamos de verdurita. Este es con proteína animal y queda delicioso. También una crema de calabaza sin lácteo. Además también preparamos un arroz a la navideña, que no puede faltar para estas épocas. Y algo muy importante, que siempre, siempre tiene que estar en la cena navideña, es una ensalada de manzana con más frutitas. ¿Se puede utilizar el caldo de pollo para esta crema? Bueno, aquí como aclarando desde un principio de que no usemos el caldo de pollo de North Switzerland. No, eso sáquenlo ya de una vez de sus alacenas, por favor, sáquenlo. Y, pero pues sí, yo también tengo como, comparto esta duda del caldo de pollo, digamos, el natural, ¿no? De que está el del caldito de pollo, que le hacen sus verduritas y tal vez este caldito lo pueden aprovechar para este tipo de recetas, ¿no? Pero ahora sí, ¿es permitido realmente utilizar este tipo de técnicas? Es permitido solamente en dado caso que tengan el ácido úrico muy alto, se hace esa restricción, porque finalmente es la mejor opción para darle sabor a los alimentos de forma natural. Sin embargo, si su nivel de ácido úrico es muy alto, es cuando ya se restringen los caldos, incluso el de pollo. Entonces, ese caldo lo utilizo para hacer alguna crema. Yo no utilizo casi la leche, ni el norzuiza. Ahora, este, mi pregunta es, yo como este prediálisis de capa 5, quisiera saber por qué el nutriólogo me restringió calabazas, zanahoria, oro. Entonces, ¿puedo sustituir yo mi crema con algunas otras verduras? Sí, de hecho, aquí más bien la restricción de algunas verduras va enfocado al nivel de potasio que tengan en sangre. Entonces, habitualmente cuando ya se tiene un nivel alto, que lo consideramos arriba de 5.3 más o menos, es cuando ya se hacen restricciones de verduras. Eso es creo que algo que se tiene que monitorizar y usted lo debería de estar checando para que en algún momento dado donde se encuentre por debajo de ese valor, pueda incluir más variedad de verduras. Ahora, si su potasio está alto, como bien comentan, tenemos que seleccionar verduras bajas y moderadas en potasio. Las que comenta, como es la calabaza, el polo y la zanahoria, entran en una clasificación de moderado aporte. Sin embargo, aplicando las técnicas de remojo, de doble cocción, va a permitir que aunque sean verduras altas en potasio, usted las puede incluir. De hecho, esa es la ventaja de aplicar estas técnicas porque va a permitir que tenga mayor libertad en la selección de verduras y de frutas en algún momento dado. Mira, lo que pasa es que a mí me restringieron la proteína a 40 gramos nada más, pero la verdad, yo ya no quiero comer carne. ¿Por qué no? Como que ya me empieza a dar asco a la carne. Entonces, ¿con qué verduras podría ellos sustituir para la proteína? Sí, de hecho, cuando muchas veces quizás esos 40 gramos lo ven en su plan de alimentación y así viene tal cual 40 gramos. Sin embargo, no es solamente de proteína animal. Aquí hay que considerar que esos 40 gramos incluye todo, tanto la verdura como la proteína animal, como la proteína vegetal, que en este caso es, por ejemplo, los frijoles, las tabas, las lentejas. Van incluidos en esos 40 gramos. Incluso una tortilla aporta 2 gramos de proteína y también se cuantifica en ese aporte de 40 gramos. Entonces, muchas veces, si usted comenta que ya no desea incluir proteína animal como tal, se puede sustituir principalmente, por ejemplo, con el aporte de frijoles, con el aporte de lentejas. Nada más que en este caso sí tiene que ser una porción ajustada para que alcance esos 40 gramos sin pasarse. Porque la realidad es que, por ejemplo, media tacita de frijoles aportan aproximadamente entre 10 y 12 gramos. Entonces, ahí hay que sumarle todo lo demás que debemos de consumir y que aporta un poquito de proteína para alcanzar la energía que se requiere y no perder peso, sino mantenerlo. Es que también me quitaron los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos. Todo eso no lo puedo comer, me lo quitaron también. Ah, ok. Bueno, ahí deberíamos de conocer cuáles son las causas, pero realmente aplicando las técnicas, muchas veces se restringen frijoles, habas y lentejas por el tema del fósforo y del potasio. Entonces, como bien comentaban previamente, se pueden aplicar las técnicas de remojo, principalmente en frijoles y lentejas, y coserlo dos veces. Bueno, hacerle varios recambios de agua y después coserlo. Eso va a hacer que disminuya el potasio, el fósforo y que ahora sí los puede incluir. Nada más que sí tendrían que ver a detalle la persona que le brinda su plan de alimentación, cuál es la porción adecuada con esas técnicas que puede incluir. Porque no es que nunca los pueda incluir, sino más bien hay que ver la cantidad, la frecuencia y las técnicas. Ah, ok. Muchas gracias. Y Lisbeth nos pregunta, hola, buenas noches, soy trasplantada, tengo siete meses, soy vegetariana. Mi pregunta es, si es necesaria la proteína para mi riñón y si puedo comer soya. En este caso, es importante más bien la combinación, o sea, puede ser no proteína animal, pero sí hacer una combinación de cereales con, o, bueno, sí, cereales o, ¿cómo le podemos llamar? Básicamente todo lo que aporta carbohidratos de forma natural mezclado con leguminosas, que son frijoles, tabas o lentejas, que hacen que esa combinación aporte todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Porque básicamente la importancia de incluir proteína animal es que aporte esos aminoácidos que nuestro cuerpo no produce. Entonces, pero haciendo esa combinación vegetal, ya se pueden complementar y ahora sí hacemos una proteína que le llamamos completa, para que de esa manera no tengas ninguna carencia de aminoácidos. Claro, de hecho, hay también, la soya como tal se considera una leguminosa, es decir, es como si, es de la clasificación de los frijoles y las lentejas. Entonces, sin problema, la puedes consumir. Entonces, hay nada más, yo te recomendaría que sea soya deshidratada sin sal, ¿no? Que, o sin sodio como tal, que tú pudieras o tuvieras esa facilidad de agregar la cantidad de sal necesaria, pero por medio del salero o de la sal al cocinar. Ok, es que lo que pasa, mi mamá ha crecido en el modo de la antigüita, pues, desde un pueblito más que nada. Y ella está acostumbrada a las verduritas, pero tampoco les quiere andar tirando el caldo, porque está como antes, es que ahí está mi proteína. Y es lo que no ha entendido bien, cómo le puedo hacer para ayudarle a su tratamiento más que nada. Porque no le gusta probar cosas nuevas. Sí, de hecho, ahí es todo un reto. Sobre todo, quizá tu mamá es un gran ejemplo, pero yo lo veo muy frecuentemente con los adultos mayores. Sobre todo porque ellos están muy habituados a cierto tipo de preparaciones y a cierto tipo de alimentos. Entonces, yo ahí te recomendaría más bien, si no tiene ninguna restricción de potasio, en este caso que hablas de las verduras, yo no le quitaría el agüita que le gusta o que considera ella que tiene todas las vitaminas, ¿no? Ahí más bien habríamos que ir ajustando, dependiendo si va incrementando principalmente el potasio en el caso de las verduras. Otra, una estrategia que también puede funcionar es que, por ejemplo, pueda ella realizar una congelación previa de las verduras para bajarle el potasio, para que cuando las guise ya no tengan tanto potasio y no tire el agua, porque quizá eso le causa un poco de conflicto, ¿no? Entonces, más bien ya aplicaría una técnica previa en donde podría ya no desechar ese líquido como tal, ¿no? Esa sería creo que una estrategia que podrías implementar e irla, pues comprendiéndola poco a poco, porque también muchas veces quizá nosotros como nutriólogos no nos fijamos tanto en esos hábitos tan arraigados que tienen y tratamos de imponer. Entonces, más bien aquí creo que es ir negociando. Si tú acudes con cualquier profesional de la nutrición o incluso tu médico te hace esas recomendaciones, yo sí te recomendaría que platicaras con el profesional de la salud y le comentaras esa situación para que él también tratara, él o ella trataran de abordar a tu mamá de tal manera que ella pudiese comprender la importancia de hacer estas modificaciones para preservar la función de sus riñones. Mario nos pregunta, ¿sólo el queso, panela y requesón se puede comer? Los que no sean de México, ¿para qué también? Porque a veces se revuelven mucho con la panela, porque la panela en otros estados es como el piloncillo, o sea, tal cual azúcar, y a veces nos dicen, ay, ¿cómo que panela? No, la panela es un tipo de queso mexicano y el requesón también es un tipo de queso mexicano, pero es muy común que lo prescriban, ¿no? O sea, es como que la dieta hace casi casi eso en hemodiálisis, bueno, en diálisis, él se refiere en diálisis. ¿Nomás se puede consumir eso o se puede variar más? Sí, de hecho, en general, lo que se recomienda independientemente de los países es que sea un queso blanco. ¿Por qué? Porque los quesos que son amarillos tienden a tener más sodio y más grasa que no beneficia al cuerpo. Entonces, ahí yo nada más les recomendaría de los quesos blancos que hay en su zona, comentaron ahorita dos característicos de México, pero por ejemplo, tenemos otros, quizá el mozzarella, quizá el blanco o el canasto como tal que lo pueden conseguir, que se puede consumir. Yo nada más ahí les recomendaría que ustedes lo prueben antes de comprarlo, de comprar su medio kilo o su kilo, porque muchas veces también la preparación varía. Incluso si ustedes compran un queso un mes y al siguiente mes compran el mismo queso, probablemente les sepa a veces más salado. Entonces, más bien ahí es, yo los invito a experimentar y a probar para que ustedes identifiquen qué tipo de queso blanco en su zona tiene menos sodio, para que de esa manera tengan más libertad en consumirlo, tanto en cantidad como en frecuencia de día. Aquí mencionan el consumo de carne de cerdo y de res, bueno, dependiendo de lo que nos haya dicho el nutriólogo, ¿verdad? Ahí no oigo qué tan favorable es el consumo de filete de pescado o el salmón. No sé si está dentro de la dieta, bueno, yo como les decía, soy con insuficiencia renal en etapa 5, diabética, hipertensa y con problemas de tiroides. Entonces, quiero saber si es funcional que yo siga consumiendo, o sea, los pescados. Sí, de hecho, en este caso, si se puede consumir el pescado en la etapa 5, sin diálisis, ya nada más ahí les recomendaría, uno, la cantidad. Siempre es importante la cantidad en cuestión del pescado, a pesar de que sea una carne blanca, también no es lo mismo que nos comamos media palma de la mano a una palma completa, porque es distinto el aporte de proteína. Y, por otra parte, también verificar si en algún punto usted tiene un fósforo alto, por ejemplo, lo que puede hacer es seleccionar pescados que son más bajos en fósforo, para que de esa manera no deje de consumir el pescado, porque finalmente es un muy buen aporte de grasas buenas, tanto el pescado como el salmón. Ok, perfecto. Bueno, sí, estaba en potasio, donde estaba alto el potasio, y es porque me restringieron, claro, llevamos, dice, de un filete de pescado, medio, medio me tengo que comer, de un filete de pollo, igual medio. Eso es lo que me indicaron los doctores. Exactamente. Muy correcto. Gracias, muy amable. Sí, un placer. De nada. Hice una pregunta muy interesante de que, ¿qué restricciones tienen los primeros tres meses de trasplante? Ya ves que esos tres meses son cruciales recién del trasplante. Básicamente, ahí se puede incluso subclasificar esos tres meses, porque en promedio de las primeras cuatro a seis semanas se realiza un tipo de dieta en donde básicamente la comida tiene que estar muy bien controlada en la manipulación y en la preparación. Básicamente, no se permiten algunos alimentos que son crudos, por ejemplo, o que no están pasteurizados, en este caso. Sobre todo para disminuir que haya una contaminación por bacterias y que eso fomente el rechazo. Entonces, principalmente son alimentos cocidos, alimentos que están empaquetados, para que de esa manera, empaquetados, pero que tengan nutrimentos que beneficien, ¿no? Porque no es lo mismo que sean unas sabritas a que pueda ser un paquetito de salmas, por ejemplo, ¿no? Son distintos los nutrimentos. Esa es como la principal recomendación y que el aporte de proteína se incrementa mucho esas primeras cuatro a seis semanas. ¿Por qué? Porque finalmente pasan, se realiza una cirugía que necesita una cicatrización y la cicatrización implica un aporte mayor de proteínas. Entonces, se incrementa la proteína para después disminuirla y ajustarla para un aporte de una persona que no tiene enfermedad renal crónica, básicamente, ¿no? Sería como las principales recomendaciones. Un aporte superior de proteína y también alimentos que tengan una buena manipulación y que no estén contaminados. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la comida? Ahí reaccionen con corazones. A ver si les gustó. Esperemos que sí, que les haya gustado las recetas. Y ahora sí que esto es parte de él y estamos acompañándolos siempre en este camino que también nosotros lo vivimos y a lo que hemos aprendido en estos años, compartiéndolos con ustedes, apoyándonos también de los profesionales de la salud. ¿Qué tipo de yogur y qué tipo de cereales puedo comer en diálisis? El yogur nada más aquí lo aconsejable siempre es que sea un yogur natural, así como nos mostraron. Puede ser el yogur griego, incluso alto en proteínas. Y lo único que hay que considerar en este caso es los niveles de fósforo para que de esa manera se determine la cantidad y la frecuencia de veces a la semana que se puede consumir, ¿no? Aquí nada más hay que dejar claro el término cereales porque muchas veces entendemos como cereales los que son de cajita, ¿no? Entonces, si son cereales de caja, realmente no es aconsejable ninguno porque finalmente, habitualmente todos tienen un aditivo que tiene fósforo o que tiene potasio o bien sodio. Yo te recomendaría que si tienes, ah, ok, sí, preguntaste de caja. Entonces, más bien ahí yo te recomendaría más bien que pudieses intercambiarlo por algunos cereales naturales que, por ejemplo, puede ser la avena o puede ser el amaranto tostado para que de esa manera no es similar, obviamente, pero sí te va a aportar muchísimos más nutrimentos como fibra, por ejemplo. ¿El manchego se puede utilizar? ¿El manchego? Aquí, bueno, hay que ver en qué tipo de situaciones. Yo nada más les recomendaría, a mucha gente le gusta mucho el manchego, yo nada más les recomendaría aquí que si lo consumen sea una cantidad moderada, es decir, puede ser una quesadilla, máximo dos quesadillas y que también no estén demasiado llenas o, sí, gorditas, básicamente, y que sea de vez en cuando, es decir, una vez al mes, sobre todo por la cantidad de sodio, porque es muy alto en sodio el queso manchego, realmente. Mi duda es, bueno, en la variedad de hongos, todos los puedo consumir y en cuestión de almendras, nueces, cacahuates, se pueden consumir, bueno, en la etapa en la que estoy. Estás en etapa 5 sin diálisis, ¿verdad? Sin diálisis, sí. De hecho, no es que estén restringidos, más bien hay que medir la cantidad, porque, por ejemplo, ahí sí yo les recomendaría, sobre todo, primero que no tengan sal, que sean semillas horneadas, básicamente, o naturales, realmente cacahuates con cáscara, por ejemplo, y la cantidad, ahí sí yo les recomiendo que sea máximo dos cucharaditas, o dos, sí, dos cucharadas, básicamente, y que no sea todos los días, porque finalmente también aporta proteína. Entonces, muchas veces lo que hacemos desde el punto de vista de nutrición es mejor brindarles un poquito más de proteína, ya sea animal o bien de leguminosas como frijoles o habas, y no aportar tanta semilla, ¿no? Y muchas veces hacemos el intercambio, aportamos semillas y le disminuimos a los diferentes tipos de proteína que se les está brindando. Entonces, más bien ahí hacer como un equilibrio. Por ejemplo, si el día de hoy se le antoja mucho consumir unos cacahuates, consúmalo, trate de que sean unas dos cucharadas de cacahuates pelados, y que, por ejemplo, disminuya un poquito la porción de frijoles que se va a comer el día de hoy, o de pollo que se va a comer el día de hoy, ¿no? Para que de esa manera se equilibre y no sobrepase la cantidad de proteína recomendada. Ok. ¿Y los hongos? Les preguntaba de los hongos, zeta, champiñones, no sé qué tantos tipos de hongos haya, y también se pueden seguir consumiendo. Sí, de hecho, independientemente de los diferentes tipos, casi todos aportan la misma cantidad de potasio. Realmente se clasifica en un rango de potasio alto. Entonces, más bien aquí usted puede seleccionar el que más le guste, y en dado caso de que tenga el potasio alto, pues aplicar técnicas para que los pueda preparar de distintas maneras. A ver, Nuestra Olga, Margarita, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos agendar contigo? ¿Cómo podemos seguir platicando y con los ilustres? Claro que sí, de hecho, me han etiquetado ustedes en mis redes, básicamente es la forma más práctica. Si no, lo que les puedo, bueno, mi etiqueta en Instagram es básicamente Nutrición Renal con Maggi. Se los podemos escribir para que de esa manera ustedes lo puedan buscar, o también les podemos compartir mis datos por el chat que tenemos para que de esa manera todos lo guarden y lo utilicen cuando lo requieran. Gracias por compartirnos sus experiencias. Muchas gracias también a ustedes por entrar, porque significa que quieren aprender, que quieren cambiar algo en su vida y esperemos que estemos un caminito más. Queremos vivir saludables. Sí, exactamente. Y perder el miedo a comer, la verdad. Sí, eso es algo súper común. Y ampliar nuestro panorama de lo que podemos y no podemos comer. Exacto, sí, porque luego, bueno, así también te pasa. Nosotros nos fue detectado, fue 20 días antes de la boda. No pudimos comer nuestra cena de bodas, amigos, por el miedo, por lo mismo. El desconocimiento y todo, pero pues miren, a romper barreras, aquí a estudiar, empaparnos y todo, y no andar con la pena de no preguntar a todos los nutriólogos, como dice Margarita, ahora sí que están ahí para orientarnos y miren, aquí ya tenemos más ideas, ¿no? Gracias a ustedes. Un besote. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra conferencia. Estuvo muy bonita. Que les haya gustado. Que les haya gustado. Hasta luego, amigos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bye.